No me llené la oscuridad No, 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 no Está durísimo, está durísimo Que no, tú que tienes unas chinísimas Mías, por lo menos, son limitados Que cuando se acaban, no se acaban Por lo menos es la edición premium, que solamente tiro 50 cosas Cara de atrevida y con tu porte Pervertida la mata Siempre en el medio de la pizza y con la seguridad Ganas de pegarte y sin preguntar Guay, Harley, ¿qué pasa? Y ahora tiene, si tú te dices, mira Esta es la número 30 de las 50 Y en el medio de la pizza Y en el medio de la pizza Y en el medio de la pizza Me dio calor cuando vio que puse A las redes y a sonarle No, no, no Y ahora me llama su bebé que conmigo Si se atreve que como ocurre y tire tres Que no me ama pero es mía Tiene un alfum con mi foto pa por la noche Tocarse debajo de la sabana Siempre en el medio de la pizza